A la hora de hablar de animación latina, uno siempre piensa, hey, ¿qué es esta basura?, pero nadie se da cuenta que también podemos decir, hey, ¿qué es esta hermosura?, lo que pasa es que no queremos. Animación latina. Cuando hablamos del cine animado que no sea el estadounidense blockbuster con millones de presupuesto, siempre se nos viene a la mente que, si es de Japón, debe ser anime, si es de Europa, debe ser un drama experimental, y si es de Latinoamérica, mejor no lo veo. Con el paso de los años y desde la concepción del cine animado, Latinoamérica no ha hecho más que quedarse atrás en cuanto a popularidad con el público, resultando en que tristemente, gran parte de las películas producidas en esta parte del mundo, resulten en un fracaso comercial, e incluso crítico. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues el día de hoy veremos, los problemas del cine animado latino. Pero antes quiero decirles que, en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo, estudiar animación sale muy caro, y si uno desea ser animador, diseñador, rigger, o hasta youtuber, siempre piensa que se gastará todo su sueldo en los cursos necesarios. Yo te traigo la solución a ese y otros problemas de la mano de Skillshare, el patrocinador del video de hoy. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea, con clases ideales para personas que buscan explorar su creatividad y aprender nuevas habilidades, o ¿por qué no? Reforzar las que ya tienen, con más de 40.000 clases completamente en español, ya sea con subtítulos o incluso audio, que te ayudarán a adquirir nuevos conocimientos, sea cual sea tu vocación. ¿En serio? Sí, pues si te gusta la animación como a mí, puedes encontrar clases de animación en 3D, pero también hay clases para los apasionados del dibujo, la fotografía, la pintura, de todo. Por ejemplo, yo acabo de tomar las clases de caricatura de Diego García, y a pesar de no saber dibujar ni un palo, me va más que bien. De por sí, el precio de la plataforma no es mayor a lo que gastas con tus servicios de streaming, pero si eres de las primeras mil personas en usar el link de mi descripción, puedes gozar de un mes de prueba completamente gratis, sin anuncios, y disfrutar de los miles de cursos en la plataforma sin limitaciones, sin contar los más de 900 cursos que el Skillshare suma cada mes. ¡Qué ofertón! Si lo tuyo es el arte, pero no quieres matarte gastando en escuelas costosas o cursos individuales, con un solo pago asequible, tienes acceso a toda la librería de Skillshare. Así que muchas gracias a Skillshare por patrocinar este video, y recuerden aprovechar esta promoción porque de seguro les será muy útil. Ahora volviendo a nuestro tema, Latinoamérica, o mejor dicho, ¿por qué no hay presencia del cine animado latinoamericano? Para ser el continente pionero en lo que animación se refiere, porque por si no lo sabían, el primer largometraje animado fue hecho en Argentina, en Latinoamérica se sigue haciendo mucha animación, pero esta no es nada linda, y cuando lo es, no es retribuida de manera justa para los estudios, o sea, en buen cristiano, hay animación, pero nadie la toma en cuenta. Primero que nada, una pregunta, ¿cómo no hace una película? ¡Con una idea! ¡Error, Juanjito! Tú puedes tener una muy buena idea, pero esa no llegará a nada si no tienes plata. Y ese es el primer obstáculo con el que se encuentran los realizadores del cine animado. El dinero. Hacer una película es algo sumamente costoso, ya que necesitas como mínimo decenas de personas trabajando juntas, así como cientos de horas de trabajo bien pagado. Evidentemente todos vivimos en países del tercer mundo, y en países del tercer mundo, no todos los estudios de animación tienen el dinero de Pixar, y no todos pueden darse el lujo de gastar 150 millones en una cinta. Muchas veces para compensar esto, los estudios necesitan la ayuda de una entidad como el gobierno, pero sucede que al gobierno no le interesa la animación o la cultura. Entonces la única solución para que el proyecto sea llevado a cabo, es financiando uno mismo su propio proyecto, y como hemos visto, no siempre acaba bien. Así podemos pasar a la segunda cosa más importante para una película, luego de la calidad, el público. Evidentemente un estudio es una película con la esperanza de que esta le salga a cuenta, y a no ser que seas un multimillonario que quiera hacer una película para dejarla en un baúl, y que nadie la vea más que tú, una película siempre es una inversión. Ahora hablando del público, el latinoamericano promedio está acostumbrado a ver solo una cosa en el cine, y eso es, lo que nos deja el cine blockbuster. En pocas palabras, si triunfó en Estados Unidos, triunfa aquí, y a pesar de que esta regla se ha roto algunas veces, casi siempre es solo una pequeña excepción. Si no sale a la calle y pregúntale a cualquier persona que prefiere ver, la última película de animación brasileña en stop motion llamada Bob Cuspe, All A Year. La conclusión para el tema del público es más que fácil que para el dinero, y es que, debido a una desconfianza creada por la baja calidad de muchos proyectos, así como una confianza generada hacia la altísima calidad de estudios extranjeros, la mayoría de personas se queda en una zona de confort ya establecida, y no ve películas que no sean de grandes estudios como Pixar, DreamWorks o Illumination. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué pasa con el estudio latinoamericano que ya invirtió su dinero? Evidentemente se la juega, ya que sabe muy bien que frente a estudios con millones en presupuesto, no puede hacer nada. Luego de eso pasa lo que siempre ha pasado, las salas de cine se dan cuenta de lo mal que le va a la película, y como necesitan espacio para la nueva blockbuster, la quitan de cartelera, terminando así con tan solo unas semanas al aire. Por supuesto, la excepción hace la regla, y para dar este ejemplo veamos una de las películas más exitosas de la animación latina, Metegol. Metegol es una película… buena, pero es excepcionalmente buena a la hora de hablar de estándares latinoamericanos. Tiene una animación más que decente para el 2013, un elenco de voces conocidas tanto en el doblaje argentino como en el doblaje mexicano. Es apta para toda la familia, y si a eso le sumamos que trata el tema del fútbol que aquí en Latinoamérica es prácticamente una religión, boom, tienes un éxito local que por alguna razón a la hora de salir de Latinoamérica, fracasa. ¿Y por qué? Pues ese es otro tema con la animación latina, el público extranjero, y la falta de confianza, no solo de ellos, sino también de los distribuidores. Este problema no es ninguna novedad para los estudios, y es que para una película latinoamericana, es muy pero muy difícil salir de Latinoamérica, e incluso algunas veces, salir de su propio país. O sea que si ni en tu propio país te quisieron, ¿qué te hace pensar que te querrán en el del vecino? Debido a esto películas como Metegol, Condorito, o las de Huevo Cartoon, simplemente se estrellaron a la hora de salir al extranjero, o de plano ni salieron. Y los únicos proyectos que llegan a ser reconocidos en el extranjero, no lo hacen de manera monetaria, sino con premios. Pero aún así el reconocimiento sigue siendo mínimo. Para ver un ejemplo simplemente tenemos que ver las 4 películas de Huevo Cartoon, las cuales son básicamente hechas por y para gente mexicana y latina, sin pensar si quieren el mercado extranjero. Y eso está bien, el público mexicano la amó, pero en Europa o Estados Unidos, ni se enteraron de ella. Un mal distribuidor puede sepultar completamente a una película, pero hay veces que una película se sepulta sola y no necesita una mala distribución para fracasar. Y en este caso estamos hablando de las películas regulares. Y si las mencionamos aquí, es que prácticamente, la mayoría de cintas latinoamericanas caen en esta sección. Ejemplos hay muchos. Día de Muertos, Guardianes de Oz, la peli de Gaturro. Pero para explicar este apartado, creo que no hay mejor cinta que... AIMBO. Una de las películas animadas más esperadas en mi querido Perú. Se podría decir que AIMBO es de esas películas que no supieron cuánto podrían masticar, y a pesar de contar con un presupuesto de casi 10 millones de dólares, la película baja su calificación por una animación un tanto floja. Una trama más reciclada que su mensaje, un mensaje más reciclado que su trama, y sobre todo, clichés y cosas ya vistas en películas anteriores que logran dar el mensaje de una mejor manera. Francamente, cuando anunciaron a AIMBO en el 2017, le veía mucho potencial, y no puedo criticar el apartado técnico ya que se ve muy bien para el presupuesto tan ajustado que tuvieron. Claro, no es Pixar, nadie pide eso, pero al verla no dejo de pensar en una típica película al estilo de Moana, nada más que en Perú, combinada con la trama ambientalista de Río 2, el mismo villano de siempre, y las copias de Timón y Pumba, pero como otros animales, y pensar que al parecer tenía diseños más serios al inicio. Por supuesto, las películas regulares, o casi mediocres, decepcionan a más de uno, pero no se comparan al puesto más bajo de esta lista, que no solo traen desconfianza en la industria, sino pesadillas, y estas películas serían… las chafa. Gracias a esas películas, muchos latinoamericanos creen que todo el cine local se ve así, y gracias a esas películas, muchos latinos no le dan una oportunidad a estas películas que sí valen la pena. Por supuesto, en este saco no puedo meter películas como las de Huevo Cartoon, Mete Gol, Aimbo, entre otras, ya que si bien estas no tienen los mejores acabados, se nota que sus respectivos estudios las hicieron con amor. En cambio aquí, podemos mencionar fácilmente, Bolívar el héroe del 2003, Piratas del Callao del 2005, el americano del 2015, o la gallina turuleca del 2020. Hey, ¿te acuerdas de la gallina turuleca? Sí, la canción. No, la película. ¿Qué? Para algunos estudios simplemente no existe la palabra calidad, y lastimosamente como he dicho antes, son las malas noticias las que pesan más que las buenas. Por lo tanto, cuando una persona busca animación latina, no se encuentra con películas como estas, sino películas como estas. Aquí el problema ya no es el presupuesto, es la tacañería, y el hecho de que unas personas se metieron a hacer algo que obviamente no saben hacer. Y me estoy refiriendo a los productores, pues no sé si una persona normal piense que hacer una película de la gallina turuleca es una buena idea. A veces la gente suele culpar a los artistas por esto, pero los artistas no tienen la culpa de lo miserables que sean los jefes, ellos solo hacen lo que pueden con el presupuesto que les dan, ya que ellos también tienen cuentas que pagar. Y sumando un presupuesto ajustado, el poco apoyo del gobierno, las preferencias del público hacia las pelis blockbuster, una mala distribución, las películas regulares y la mala imagen que dan las películas de muy mala calidad, al ver el escenario de la animación latinoamericana, nos encontramos con la misma historia todos los días, que cada una de estas cintas, con contadas excepciones, están destinadas al fracaso comercial. Y eso es todo por hoy. Pero no todas las cintas están destinadas al fracaso crítico. ¡Ah, cómo que no! Latinoamérica es un lugar rico en variedad, y así como tenemos choros en cada esquina, hay gente de bien. Y lo mismo pasa con el cine latino de calidad, ya que este existe. Y aunque no logre el dinero de las películas blockbuster, no tenga la calidad de los grandes estudios cinematográficos. O de plano, solo muy pocas personas lo consuman, te aseguro que tienen más calidad que todas estas películas juntas. Lo malo es que, como dije antes, este tipo de cine no tiene, ni tendrá el apoyo que necesita. No aquí en Latinoamérica, donde lastimosamente aún se cree que las películas animadas son para niños. Por lo tanto, si llegan a mostrar en el cine películas como Vox Cuspe o Río 2096, solo la ven 3 gatos. Y de paso que menciono esta, les doy una pequeña lista de 5 películas. Césante, Río 2096, Cerulia, el héroe que es un cortometraje, y sobre todo, la caza lobo. Hagan lo que quieran con esos nombres. Mientras tanto yo, voy por la conclusión. Como dije en el anterior video, el futuro de la animación para mi, está en la animación indie, ya que esa es la que innova de verdad. Y si hablamos de Latinoamérica, hay mucho talento escondido. Aquí en internet hay muchos cortometrajes de personas que no son bien remuneradas, y ese es el material que deberíamos apoyar. La animación latina está ahí, pero tristemente tiene que ser buscada. Tal vez no tenga elencos reconocidos, una calidad envidiable, o la mejor animación. Pero si hay cosas nuevas que no son más de lo mismo, ¿por qué no apoyarlas? Tristemente las películas latinas más exitosas ni son latinoamericanas, solamente están inspiradas en Latinoamérica. Mientras tanto, nosotros nos vamos al carajo porque se llevan lo que es nuestro, y lo americanizan en una película blockbuster, pero, seamos sinceros, nosotros no lo haríamos mejor. Me despido ordenándoles que me sigan en Twitter donde tuiteo boludeces, también en Twitch donde transmito estupideces, y al nuevo canal de resúmenes donde resumo algunas veces. Siempre apoyemos lo que es nuestro, y recuerden, lo único claro, es la confusión. Nos vemos.